¿Cómo se va a generar el proceso de recategorización de zona? ¿Cómo se va a generar el proceso de recategorización de zona? ¿Cómo se va a generar el proceso de recategorización de zona? ¿Cómo se va a generar el proceso de recategorización de zona? ¿Cómo se va a generar el proceso de recategorización de zona? ¿Cómo se va a generar el proceso de recategorización de zona? ¿Cómo se va a generar el proceso de recategorización de zona? ¿Cómo se va a generar el proceso de recategorización de zona? ¿Cómo se va a generar el proceso de recategorización de zona? ¿Cómo se va a generar el proceso de recategorización de zona?